Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar a instalar la Samsung ROM Experience que está en XDA Es Android Oreo 8.1 y es un port del Samsung Galaxy A6s La verdad es que la ROM está muy bien, o sea, es algo totalmente diferente a lo que hemos visto Me habéis dicho por la encuesta que hice hace cuestión de horas en Twitter y en Telegram Que queríais una revisión de esta ROM, que queríais saber cómo se instala Y bueno, me habéis dicho también que os gustaría conocer también el tema de qué me parece cada ROM Hay ROM que pruebo más en profundidad porque me gustan más Y otras que simplemente la instalo y os la traigo para que vosotros la probéis Yo por ejemplo soy muy fan de las ROM MIUI y las AOSP las toco muy poco, la verdad Ya venía de un Mi A1, de la estética de un Android One y quería cambiar un poco Y bueno, pues me pasé a MIUI Dicho esto, no significa que no voy a traer ninguna ROM AOSP Porque sé que os gusta bastante, sé que sois muy fan de Android One, de las ROM AOSP, de Lineage OS, etc. Así que bueno, he decidido subir este vídeo que la verdad que habéis coincidido bastante en que queríais ver cómo se instalaba Y bueno, deciros que no todas las ROM se instalan igual, salvo quitando algunas cosillas Imaginaros que para pasar de MIUI a AOSP necesitas a lo mejor un parche O de AOSP a MIUI necesitas un parche Yo siempre lo aplico, que es el parche que me preguntáis siempre, que es para que no os inscribite los datos Y después hay algunas ROM que sí requieren tener las Google Gaps y otras que no Entonces yo traigo la instalación, tú te metes en este vídeo o en cualquier otro Y verás que en algunas sí meto las Google Gaps y en otras no O sea, por eso os digo que os puede dar problemas si metéis unas Google Gaps que no deberíais de meter, etc. Por eso hago el vídeo Aclarado esto, vamos a ver cómo se instala Lo primero que tenemos que tener siempre es un Backups de la ROM que ya teníamos instalada Yo en este caso tenía la Xiaomi EU Así que he hecho un Backups Vamos a ir a Backups Seleccionamos todas las opciones que están en azul Seleccionamos dónde queremos guardar nuestro Backups Y deslizamos Una vez completado, que tarda un poquito Completado el Backups, nos vamos a ir a Wipes Y vamos a ir a Advanced Wipes Y vamos a marcar lo de siempre Dalby, Caché, Data, System y Vendor Una vez hecho esto, vamos a deslizar hacia la derecha Para completar todos los Wipes Bien, siempre digo lo mismo Aunque no lo digas de inicio, tienes que tener todos los archivos de la descripción En la memoria interna En la memoria microSD o en un archivo OTG a través de un pendrive Dicho esto, yo siempre lo tengo en una carpetita Lo verás en todos mis vídeos Y ahí meto toda la ROM que voy a instalar En este caso sería la Samsung Experience Que sería la ROM, que es la que estáis viendo abajo El parche y la Xiaomi Mikan, que luego sí la instalaremos por Magix Bien, dicho esto, vamos a hacer lo de siempre Vamos a meter primero la ROM Y la flasheamos Va a tardar un poquito, ya os lo digo Pero bueno La ROM la había instalado hace bastante tiempo Y bueno, no me convenció mucho del todo Porque tenía muchísimos fallos A día de hoy se han solucionado muchísimos ¿Vale? Es una ROM en la cual se puede convivir Para el día a día Pero sí que hay otras que a lo mejor no funcionan Hay cositas y detalles Yo he hecho una pequeña lista de lo que he ido recopilando A través del foro de XDA Y entre ellas, por ejemplo Cosas que no funcionan Es el flash, pero cuando lo utilizamos desde la barra de notificaciones O sea, si hacemos una fotografía, sí sale el flash Pero si bajamos la cortinilla Y le damos al acceso directo que hay De la linterna no funciona, no se enciende Bien, después La cámara no funciona en el modelo indio En el modelo chino Y en el modelo global Sí funciona la cámara Bien, la aplicación de mensajes Se cierra igual para todos O sea, hay días que va bien y hay días que va mal La aplicación de los SMS ¿Vale? Como antiguamente escribíamos Bien Después, por ejemplo, el widget del tiempo También sufre algún que otro... Forza al cierre, ¿vale? Después, por ejemplo, el autobrillo Ya sabéis que si lo ponemos en autobrillo Y enfocamos más luz a la pantalla Se ilumina Y si hay poca luz Pues se baja El autobrillo tampoco funciona Y después, por ejemplo Hay gente que ha dicho que Se drena muchísimo la batería Yo no lo sé No la he tenido durante una semana para probarlo Pero bueno Cuando la he tenido Que ha sido, por ejemplo Creo que ha sido un día o dos Más o menos Para ver cómo iba Si de verdad rendía en llamadas En GPS, etcétera No me ha ido mal La verdad que me has hecho religiosamente Mis 7-8 horas en Wi-Fi Pero bueno No sé si le he dado a wipe caché Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a darle hacia atrás Y vamos a meter el parche De encriptación Bien Como digo Siempre Aunque el parche No sea necesario Porque a lo mejor Vamos de AOSP a OSP Pero si por ejemplo Vamos de AOSP a MIUI Si se podría encriptar Yo siempre lo meto Que no pasa absolutamente nada Ni os va a dar forzar cierre Ni cuelgues Ni nada de nada Yo siempre por precaución Por precaución Perdón Siempre lo meto Porque no sé De qué ROM venís vosotros Si venís de una MIUI De una OSP Etcétera, etcétera Bien Más cositas En esta ROM por ejemplo No hacen falta las Google Maps Ya vienen incluidas Por lo que recuerdo No es como por ejemplo El OnePlus 5T La ROM que subió hace muy poco Que venía súper petada Creo que viene en mínima Si no me equivoco De todas maneras Ahora lo vais a ver Cuando reiniciemos el sistema Y comentaremos más cosas de la ROM Bueno Vamos a darle a Rebots Y le vamos a dar a System Para que se instale Y esto lo de siempre Lo marcáis, lo desmarcáis Como queráis Vale, yo en este caso Lo voy a dejar Bien Cositas Según el hilo de XDA Han removido todo tipo De BloodWare Aplicaciones chinas Todo lo que fuese De por medio ¿Vale? Después por ejemplo Las aplicaciones de terceros De Samsung Como por ejemplo El teclado de Samsung Si lo buscáis en XDA Samsung Samsung Keyboard APK No es un teléfono de Samsung O sea No podemos instalarle Temas de Samsung Aplicaciones de Samsung Como la música O cualquier cosa que venga ¿Vale? Lo digo porque Puede dar bastante confusión Y lo ponía en el hilo De que no se podían Instalar cosas de terceros De Samsung Y después por ejemplo A la hora de instalar La MiWiK Hay que dar unos permisos especiales Manuales Y activarlos todos No lo sé Porque no lo he probado ¿Vale? No he instalado todavía La MiWiK Ahora lo haremos seguramente Y bueno Lo más importante de todo Obviamente A la hora de bajar la ROM Y a la hora de bajar La MiWiK Mod Para que le salen luego en Magix Es que Los enlaces de Google Drive De XDA Muchas veces no están disponibles Os voy a dejar Un pequeño vídeo De un compañero de YouTube Donde Nos enseña Cuando ese enlace No funciona Cómo descargarlo Simplemente es coger Guardarlo en nuestro Google Drive A hacer una copia del archivo Y a descargarlo Pero os lo dejo en un vídeo Para que lo veáis mejor Por si no está disponible No puedo subirlo yo Por ejemplo Un servidor de Mega O Mediafire Porque Esto es una cosa muy personal ¿Vale? Esto lo ha subido él Y tampoco es plan de coger Y quitar El mérito Del enlace A esa persona Bien A ver Cositas a tener en cuenta Cuando vamos a instalar la ROM Bien Vamos a ver Si es multilinguaje Efectivamente Es multilinguaje Vamos a buscar Español España La vamos a aceptar Y a raíz de aquí Pues ya vamos A continuar Hacia adelante Red de datos Siguiente Vale La conectividad Wifi Yo voy a meterlo Hago lo de siempre Hago un pequeño corte Y meto Mi clave ¿Vale? Para que a partir de aquí Sigan los pasos Para que no se vea la clave Obviamente ¿Vale? Deciros que Siento la calidad O sea La iluminación del vídeo Porque ya sabéis que Cuando el brillo se pone a tope El brillo O sea La cámara hace cosas muy raras Así que bueno Vais a ver como va Va a ir variando En función de cuando vaya Toqueteando el teléfono Así que voy a poner la contraseña Y ahora seguimos Vale Ya hemos metido La contraseña del wifi ¿Vale? Lo veis que está aquí arriba Y vamos a continuar Con la instalación Vamos a aceptar Los acuerdos Para poder instalar La ROM La vamos a aceptar Está activando el teléfono Obviamente no te va a pedir La cuenta de MIUI Porque no estás utilizando Una ROM con MIUI Vamos a Registro operador Siguiente Mejorar la precisión De ubicación Vamos a darle a aceptar En una versión anterior ¿Vuelve a activarla todas? Sí Vale Permitimos y permitimos Le damos a siguiente Configurar Reconocimiento facial Lo cual Tiene reconocimiento facial Perdón Configuración De la huella Configuración del pin Y del patrón Yo por ejemplo Voy a poner la huella Ya que tengo curiosidad Por ver cómo funciona De ligero Bien Vamos a darle a continuar Elegimos un método Para el bloqueo Hay cosas que no están traducidas Vale Estaréis viendo En pantalla Pero bueno Tampoco es preocupante En el sentido de que Siempre es lo mismo Cada vez que instalas una ROM Bien Voy a poner la huella Bien Y listo Continuar Bien Notificaciones En la pantalla Notificaciones Vale Ocultamos el contenido Simplemente el icono La transparencia Etcétera Aquí elegimos lo que queráis Bloquear dispositivo Se ha configurado Bien Aquí el tamaño de la fuente Vamos a ver Lo de siempre Si podemos Desde más pequeña A más grande Viene Súper larga Pero aquí podéis configurarla Como queráis Que yo creo que prácticamente No se nota diferencia Si pasamos de un lado O entre comillas Pero bueno Voy a dejarlo más o menos Por aquí Vamos a darle A hecho La previsión del tiempo Esto es lo que decían Que no funcionaba Lo cual Yo voy a deshabilitarlo Así que me dará algún tipo De forzar cierre Siguiente Y todo listo Tu teléfono está listo Para usarse Bien Pues Aquí tenemos totalmente La ROM Del port de Samsung La verdad es que es muy bonita Visualmente es muy muy bonita ¿Vale? Después por ejemplo Tampoco es que vengan Muchas aplicaciones En plan rollo Blood War En el cual Pues hay aplicaciones Que no vas a utilizar Samsung Health Me gustaba cuando lo tenía En mi Samsung Galaxy S7 Después para dar El Smart Manager también Tenemos cositas por aquí Como por ejemplo El propio explorador de archivos Las notas de Samsung La calculadora Etcétera Etcétera Me gusta Ya os digo Bastante ¿Vale? El hecho de De poder No sé Probar una ROM Totalmente distinta Que no sea lo típico Que ya habíamos probado Pero bueno Voy a bajar un poquito El brillo Porque Se le está yendo La pinza totalmente A la cámara Imagino que así Lo veréis mejor ¿Vale? Dicho esto Pues vamos a ver La galería Pues tenemos también El despertador Las opciones Vamos a ver Que cositas traen Hay cositas Como ya os digo Que aunque tú hayas elegido español No están traducidas ¿Vale? O casi Prácticamente todo Pero bueno Que son cositas que Ya la vamos viendo En otras ROM Que tampoco es que sea Nada del otro mundo Pero bueno Vamos a ver Los volúmenes Tenemos el de Llamada Media Las notificaciones Aquí sí tendríamos Separado ¿Vale? El de llamada Con las notificaciones Es una cosa que me gusta Bastante ¿Vale? Porque esto es una cosa Que lo estáis viendo En otro tipo de ROM Que vienen unificadas Y eso no me mola Absolutamente nada Y es un detallito Que bueno Que ahí está Este puntito Me está llamando la atención Doble tap Para esconder Ah vale La barra de navegación Eso también es curioso saberlo Bien A ver Cositas Vamos a irnos A hacer lo de siempre Sonido de vibración Le hemos dado Notificaciones Vamos a darle hacia atrás Pantalla A ver Decía que El autobrillo Pues el autobrillo Sí funciona No entiendo Por qué dicen Que no funciona Sí, sí funciona De hecho Estáis viendo Como cambia Y como varía La pantalla Cuando subo y bajo Las cosas En el terminal Pero bueno No lo entiendo Vamos a subirlo Un poquito más Bueno Vamos a activarlo Realmente Vamos a dejarlo Por aquí Para que se vean Vale Esto para el modo lectura Vale Para que no os dañen Los ojos también Podéis también Modificarlo A vuestro gusto Yo no suelo utilizarlo La verdad Yo suelo dejarlo Como viene de serie Me estoy canto ciego También puede ser eso Bien Tenemos el modo estándar Tenemos el modo fácil Vale Aquí ya cada uno Elige las opciones Que quiera Bien ¿Qué más? El indicador de LED La barra de estado La barra de navegación Vale Vamos a ver Ah Podemos cambiar Lo que es el color Vale Aunque aquí no se aprecie Pero realmente está cambiando A un morado A un verde A un rosado E incluso Podemos cambiar el orden Para volver hacia atrás Y demás Que la acabamos de hacer En tiempo real Y estupendo Podemos también Mostrar o ocultar El botón Que estáis viendo aquí abajo Para ocultar la barra Esto pues útil Por ejemplo Si estáis escribiendo con el teclado No quiere que os estorbe La verdad que me parece curioso Bien Más cositas Voy a ponerle tiempo de pantalla Que nos apague En dos minutos Para que nos dé tiempo A hacer cositas Vale ¿Qué más? Ya os digo Es una ROM Es que claro Viniendo por ejemplo De la base Que parte en inglés Pues tienes que ir viviendo Que cositas trae Que cositas no trae Así a simple vista Pero sí que es verdad Que es una ROM Que en cuanto a velocidad Ya os digo El GPS Etcétera Funciona perfectamente Vamos a probar Lo del toggle De la linterna Que tengo curiosidad Aunque aquí pone Que no funciona Pero sí funciona ¿Vale? Puede ser que Todos los fallos Bueno Cada teléfono es un mundo Pero bueno Tiene el modo juego Que esto me lo he pedido Mucho también ¿Vale? Que también me decía Oye ¿Qué tal ROM? ¿Tiene modo juego? Tal y cual Pues esto se ve que sí Más cositas así A destacar Así por lo menos Que a simple vista Veamos Es que ya os digo Que tendrá que haber Cantidad de cosas Por ahí Escondidas Pero bueno A ver Actualización Manual Tenemos la del día 4 del 1 Lo cual imagino Que habrán ya Solucionado cosas Que ponían en el post Porque yo creo que Leí la página 2 o 3 Y va por la 14 O sea que habrán Solucionado bastantes cosas Pero bueno Aquí como digo Pone descarga automáticamente Y el resto de las opciones Está totalmente en inglés Si te manejas Quien con el inglés Pues bueno Pues vale Pero el que no Pues le va a costar A lo mejor una mejilla Hacerse a según que cosas Temas Temas Pues simplemente Imagino que se podrán No sé si en el post Alguien lo ha comentado Si se puede instalar Temas de terceros En el sentido No de Samsung Pero a lo mejor Algo especial para Para este O a lo mejor Portados también Del Samsung Galaxy A6S Pero bueno De momento no me consta Que haya leído nada Y mirá que he leído páginas Y he traducido cosas Pero de momento Nada Tiene modo una mano Vamos a ver Que lo acabo de leer por aquí Si no me equivoco Modo una mano Bien Soy ventagonal Desde el botón A ver Nos está diciendo Desde aquí a aquí ¿No? O desde aquí a aquí O Vale Yo creo que es más fácil Así ¿No? Bueno espérate Es que Ah vale Que se había quedado pillado Estupendo Que guay Pues Una cosa más que sabemos Si tocamos Se queda ahí Un poco pilladete A ver Tres veces Uno, dos y tres Pues Se ve que tampoco Y ahora se ha quitado la opción No sé Va un poco raro O sea Habrá opciones que sí Que no Yo creo que Bastante ha hecho Con traer el port Al Redmi 950 Y ahora Será cuestión de actualizaciones Se ha apagado totalmente Al hacer esa opción No sé si es que se ha Apagado sin más Totalmente absurdo Lo que acaba de pasar Ahora mismo Me gusta que salgan Estas cosas Porque Cuando se plantea este problema Me gusta saber Cómo solucionarlo En tiempo real Ya sabéis que Si soy fan De por ejemplo El modo una mano Pues Se ha quedado como bloqueado Y no relaciona O sea Prácticamente Es como si hubiera muerto No entiendo el por qué Vamos a dejar presionado 15 segundos Del botón de power A ver si relaciona Y se ve que Bueno A ver si nos deja reiniciar No sé Cosas muy raras Ya os digo que Habrá funciones que sí Y funciones que no Pero No sé Esto no lo he visto yo en mi vida A ver si nos deja reiniciar Por eso os digo que Bueno Yo os traigo la ROM La probamos Etcétera Pero Hay cositas que Bueno Que te pueden pasar Estas cosas Las cosas como por ejemplo El GPS y demás No lo he visto ¿Vale? Pero Se ve que aquí Bueno Al ser un por Pues tiene que tener Un poquito más de cuidado Como pasa por ejemplo Con el OnePlus 5T Voy a probar A ver si No voy a toquear Muchas opciones tampoco Porque no vuelve a pasar lo mismo Y teneros esperando de nuevo Pero Me gustaría probar Lo de la cámara A ver si A ver qué pasa A ver si enciende Porque ha salido el logo De Samsung Pero Se ve que no No reacciona Vale Se le había dado totalmente La pinza A la ROM Por eso os digo Que mucha paciencia Son ROM que A mi me gusta traerla Si vale Para enseñarosla De que se puede instalar y tal Pero Después por ejemplo No me gusta que pasen estas cosas Porque Imaginaros que Os coge de viaje La vi instalado Y a lo mejor luego por ejemplo Estáis en el tren Pues en el avión O estáis toqueteando opciones Y decís Ala Pues me he quedado sin teléfono Se ha reiniciado O cualquier cosa de esas Por eso no me gusta En ese sentido eso Pero bueno A ver Vamos a desbloquear esto Vamos a ver lo importante O por lo menos Las cosas importantes Como es la cámara Vamos a ver si funciona Vamos a darle OK Swipes Y OK Modo información Modo inteligente Vamos a darle a permitir Vale Y vamos a hacer una fotografía A ver si funciona Las opciones Se han parado A ver si va a ser por la Por la AI Que puede ser A lo mejor que también pueda ser Vamos a darle a permitir Y si la fotografía la hace Y ahora ya por ejemplo Si cogemos Si nos vamos a Magix Vamos A módulos E instalamos Dándole siempre Todos los permisos Obviamente A la carpetita Que tenía yo Que en este caso Es Custom ROM Es Samsung Experience MECAM Y flasheamos la MECAM Vamos a reiniciar Y vamos a ver si Si funciona todo ¿Vale? Mucha paciencia Ya os lo digo Que es un por Cuando Yo lo primero que a ver Que leo un título Y por Ya siempre digo Va Esto hay que tomárselo Con mucha calma Porque puede pasar eso ¿No? De que te puedas comer Cualquier cosilla Como ha pasado ahora Cualquier reinicio Cualquier cosita Así que bueno Si queréis probarla Ya os digo Que bueno Pues la instalación Es muy sencilla Y funcionar Funcionó bien Va muy rápido Y la experiencia Si que es verdad Que Oye Cuando lo tienes en la mano Salvo quitando Porque sepas Que es un Redmi Note 5 Dices Esto tiene Esto tiene un toque A Samsung Obviamente Entonces A mi me mola Vale A ver Vamos a abrir la cámara Vamos a darle a permitir 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 Y permitir No se puede acceder a la cámara Vale Aquí vamos a aceptar Hacemos la fotografía Con el modo O sea Sin el modo I Activado Y da error Y si abrimos la cámara Y lo activamos Da error Lo cual Ya os digo Vais a tener que Volver a Magix Darle al módulo Desmarcarlo Borrarlo Borrarlo Y reiniciar Le dais aquí a los tres puntitos Y reiniciamos el terminal Otra vez Es que Es lo que os digo Muchas veces me pedís Muchísimas ROMs Oye sube tal Sube cual Pero A lo mejor pasan cositas de estas Y no me gustaría que os quedaseis con eso Con la cosa de Sube por subir Y le da igual Los fallos que tenga Etcétera Lo he subido porque es una ROM importante Por así decirlo Porque es algo nuevo Algo que no teníamos Pero Tampoco subo absolutamente todos Me gustaría probar por ejemplo El port del MIA 2 No sé como irá Pero si por ejemplo Tiene estos fallitos Yo os recomiendo simplemente Testearla un poquito Jugar con ella y tal Y luego volver al ROM que tengáis Hasta que se vuelva Algo más estable Así que nada chicos Yo creo que Es que tampoco Voy a enseñaros tantas cosas Porque tampoco Me da cosilla Haceros el vídeo Muchísimo más largo De lo que está apareciendo La verdad Pero cuando sale un fallo De esto pues Yo soy el primero Que me da coraje Hacer un vídeo tan largo Porque soy yo El que tiene que subirlo Luego a internet Y editarlo Y cortarlo Y demás Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si tenéis alguna idea De otra ROM Dejádmelo en los comentarios O con el hashtag En Twitter De MarquezGROM Todo seguido O por Telegram Que también he dejado Una pequeña encuesta Para que participéis Así que nada Pues espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima